¿Qué pasa con el DNU 70? Hasta el miércoles 11 de abril, para nosotros es necesario que no lo apelen, tiene que anularlo definitivamente, estamos acá porque los migrantes no estamos pasivos con esto, al contrario, estamos alarmados porque es la oportunidad que tiene el gobierno para derogarlo, porque sabemos que con este fallo tiene que derogarlo y sacarlo por boletín oficial. Participamos, hacemos parte de la campaña Migrar no es un delito, que es la que impulsa este migrantazo, que es una campaña bastante amplia, que lo que busca es de alguna manera agrupar las voces de los y las migrantes de diferentes países que habitamos el suelo argentino. Y como marcha patriótica estamos participando porque creemos que es importante hacer valer nuestros derechos como migrantes, también plantear que somos ciudadanos y que pertenecemos también a la patria grande, y que estas medidas por parte del gobierno de Macri, xenófobas y de ajuste, nos perjudican como migrantes pero también perjudican al pueblo en general porque creemos que detrás de la privatización o de las medidas que buscan privatizar la educación y la salud, somos como la punta de lanza que quiere atacar el gobierno de Macri para después poder avanzar con el conjunto del pueblo argentino. Así que bueno, este es un llamado, un llamado, exigimos la anulación. Migrar es un derecho humano, migrar no es delito.